Ok, profesor, porque así es que funciona. ¿Qué? Profe, el caballero ya está aquí. Él tiene que ir primero a la dirección que yo le doy a mi espalda. Si no, no puede ser. Profe, si vienen otros funcionarios del equipo que yo... Nadie puede entrar, profesor. Si vienen, yo los puedo, ¿le va a pasar a su despacho? ¿A mi despacho? Para que yo converse con yo. Porque ahí no habrá nada. A mi despacho, profesor, para que yo converse primero con ellos. Recuerde que hay un resuelto del 1183 que dice que la que da permiso para entrar al colegio, eso es yo. Entonces, él viene al colegio, él va a mi despacho, él me comunica, ¿qué va a hacer? Profesor, yo no sé lo que él va a hacer. Él puede ir a la mesa, pero yo no sé lo que él va a hacer. Y yo tengo que estar al frente de los deseados en el colegio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a mi despacho? ¿Qué pasa a mi despacho, por favor? ¿Quién está la mano? Que el colegio tenga las condiciones. Que la comunidad educativa no toma, que la que toma las decisiones para las inversiones en todo, en la dirección. O sea, por ahí, vamos, 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 vamos a darle al hueso. Que los presupuestos se repiten año tras año y que el dinero no se ve invertido. Que tenemos cortinas aquí de 2.000 dólares y no aparecen en el colegio. ¿Ustedes van a apoyar al movimiento de mañana de, 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 como llamaba la atención al Ministerio de Educación? Nosotros vamos a apoyar la medida adoptada por la SOPROF.